Semana 7 de la preparación ESOEL Álgebra 1. Ecuaciones lineares y cómo resolver sistemas de ecuaciones lineares. La solución es la coordenada del punto de intersección entre las dos líneas en un sistema de ecuación. Intersección significa donde se cruzan dos líneas. En este caso, en la primera parte, tenemos que hay un punto donde intersectan dos líneas. Tenemos que buscar dónde está localizado ese punto. Según la X está en el positivo 3, según la Y está en el negativo 1, pues esa es la solución. En el segundo caso vemos que estas líneas nunca se tocan ni se cruzan. Este es un ejemplo de dos líneas, un sistema donde no hay solución. Y en el tercer caso tenemos que una línea está encima de la otra. Eso significa que las soluciones son infinitas. Veamos ahora dos ejemplos, un ejemplo de ecuación lineal o sistema de ecuación lineal. Tenemos que primero notar que estas ecuaciones tienen que estar en la forma estándar, donde la X está primero, la Y después y después del igual tiene que haber un número constante que no tiene letra. Vemos y notamos que la segunda ecuación en este caso no está escrita en forma estándar, sino en forma slope-intercept. Vamos a reescribirla y vamos a cambiar ese 2X, lo vamos a voltear hacia el otro lado y vamos a cambiar su signo para que nos quede en forma estándar. Una vez que cambiamos esta ecuación en forma estándar, en donde la X queda primero, después la Y y después un número constante, vamos a ponerla justamente abajo de la otra ecuación para poner todos los números que necesitamos en la calculadora. Si apretamos Apps, que serían las aplicaciones, vamos a presionar Apps, vamos a ir al número 4 que es el Ply Simul 2 y después buscamos en el número 2, donde diga Simultaneous Equation Solver, Simultaneous Equation Solver, y le damos a Enter. Una vez que le damos a Enter, le podemos dar a Graph, que es lo mismo que Next, y ahí encontramos 6 valores o 6 porciones donde vamos a poner los números que corresponden. Vamos a buscar los coeficientes de X y Y y después ponemos la constante. Entonces ponemos 4, Enter, 5, Enter, 20, Enter, positivo, ¿verdad? Todos esos números. Y después tenemos que tener mucho cuidado y poner los números que son negativos. En este caso sería negativo 2, 1 positivo y 4 positivo. Una vez que pongamos todos estos 6 valores, vamos a darle a Graph y vamos a tener dos valores que nos van a dar nuestra X y nuestra Y para un par de ordenada o coordinate. En el número 6 vamos a escribir nuestra respuesta como punto de coordenada 0,4 y ese va a ser el punto donde está la solución de este sistema de ecuaciones, que significa donde intersectan estas dos líneas. Para salir de la calculadora y limpiarla de nuevo, podemos ir a Second Mode dos veces. Second Mode que sería Quit también, Second Quit. Y dejamos la calculadora en limpio otra vez para usarla nuevamente. Cuando nos salga X2 es igual a X2, eso significa que las soluciones son infinitas. Es posible que nos salga eso en el examen del ESOEL. Cuando no hay solución, porque las líneas son paralelas, vamos a encontrar que la calculadora nos dice que no hay solución. Veamos entonces ahora problemas de palabras con sistemas de ecuaciones lineares. Hay dos tipos de problemas donde vamos a necesitar crear un sistema de dos ecuaciones. Es aquí donde podemos, tenemos que usar el vocabulario y saber cómo astutamente vamos a identificar qué es lo que nos están pidiendo y cómo lo vamos a organizar. Veamos el primer ejemplo donde nos dice que hay un salón de belleza en Sterling que ofrece manicures por 12 dólares y pedicures por 20 dólares. Entonces, Julia puede gastar hasta ahora, puede gastar 120 dólares por sus 8 visitas a este salón para manicure y pedicure. ¿Cuál sistema de ecuaciones aquí abajo representados en A, B, C, D? Pueden ser usados para representar cuántos manicures y cuántos pedicures Julia se ha hecho en este salón. Entonces, la pregunta es, lo primero que tenemos que identificar es cuántos tenemos de cada item. Item sería, en este caso, el manicure y el pedicure. Y tenemos que buscar también todos los números que están representados. Ya sabemos aquí que manicures es representado por la letra M y pedicure es representado por la letra P. En manicures tenemos que hay 12 dólares de costo. Esto es uno de los items. Y vemos que en las ecuaciones tenemos que 12 tiene que ir acompañado con la letra M. El C y el D, las respuestas C y D, ya podemos descartarlas porque 20 está con M y ese no es el que debe estar con la letra M. El número 12 es el que tiene que estar con la letra M porque representa 12 dólares en manicures. Pedicures debería estar con el número 20 y vemos que la A y la B tienen los mismos valores con la M y la P. O sea, que la respuesta puede estar en la A o la B. Vamos a ver el valor ahora de estos dos items. Justamente en la pregunta vemos que 12 va con M, 20 va con P para un total de 120 dólares. Entonces, esa suma de 12 M con 20 P debe dar un total de 120. En este caso, rápidamente podemos identificar que la B es nuestra respuesta correcta porque la A no tiene como total 120 sino 8. Entonces, nuestra respuesta en este caso sería la letra B. Después, tenemos que también verificar que la cantidad de items estén justo con la otra cantidad que vemos en el ejemplo. Por ejemplo, son 8 visitas. Quiere decir que las manicures más los pedicures van a dar un total de 8 visitas. Entonces, aquí pusimos dólares con dólares y total de dólares. Y lo demás serán visitas. Vamos ahora a ver otros problemas de sistemas de ecuaciones de línea. Vamos a encontrar el costo de cada item. Items serían como objetos. Vamos a ver cuántos items tenemos. Y si leemos en este ejemplo, vemos que vamos a encontrar dos cosas diferentes. Pero hay bastante que pensar aquí. Vemos que la familia Hamilton y la familia Gwynn están en una tienda que venden helados, conos y popsicles. La familia Hamilton toma 5 helados de conos y 2 popsicles por un total de 14.50. Y la familia Gwynn gastan 8.50 por 3 helados de conos y un popsicle. Vamos a representar a C para los conos y la P para los popsicles. Y vamos ahora a encontrar cuál sistema de ecuaciones puede ser utilizado para representar este problema que estamos viendo aquí. Vamos a tratar de encontrar el costo de cada ice cream cone y cada popsicle. Cada cono y cada popsicle. Vamos a notar y podemos subrayar todo donde hayan números. Por ejemplo, la familia Hamilton va a comprar 5 conos de helado y 2 popsicles. 5C más 2P por un total de 14.50. 5C más 2P. Puse como error 2C, pero eso en realidad es 2P y ya lo voy a cambiar. Vemos aquí que 5C más 2P, 5C más 2P en la C y la D, vemos que la D es la que tiene un total de 14.50. La C no la podemos descartar de una vez. Y la A y la B las podemos descartar también porque no tienen correctamente el 5 con la C y el 2 con la P. Pero vamos a seguir verificando si la D es la respuesta correcta. Vemos que la familia Gouin gastan por 3 conos más un popsicle, gastan 8.50. Podemos ver que corroborar o verificar que la respuesta correcta es la D porque tiene 3C más 1P es igual a 8.50. Ya podemos ver claramente ahí que esta es la respuesta correcta, la que indica, representa este sistema de ecuaciones por el problema dado. Gracias por ver el video.